Te estoy pensando en mi larga noche en soledad Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti y no sé vivir Si a mí la no estás Mañana mi canto se refugiará en el silencio Mi voz quedará muda en la prisión del tiempo El polen de mi geranio se lo llevará el viento Mis sueños vagarán en el bosque sin aliento Mi corazón extrañará el fauno de sus sueños La heliconia del jardín Decaerá sin sus versos La sed La calmarán los hermosos recuerdos Serán días aseagos Deambulando muy lento Pero a tu regreso Hallará sonrisas y sueños Unos brazos listos para estrecharte, corador Mi cuerpo te dará dulces momentos de pasión El vergel será feliz Hallará el vergel a su bello picaflor Y seremos uno solo Osando los momentos Mi piel te envolverá con sus mejores atuendos Mis deseos Te saciarán con su rico alimento Los dos Arderemos Como brazos en el fuego Guardaré para ti mis anhelos reprimidos Seré un borcal ardiente En voraz erupción Una pantera hambrienta en tiempo de celo Cada minuto Daré sabrosos ratos de calor Te llevaré en mi pecho Es mi forma de amar Nuestros corazones juntos Un solo palpitar Los sentidos Excitados al unísimo Gemirán Heliconia Y jardinero El amor Disfrutará Poema Retornarás Autora María Eugenia Gulfo Berrocal Voz Flor de Lis Argentina 24 de julio Del 2016 San Luis Argentina Lé ho Verso la Gracias.